Hola, soy Ralf Hussmann ¿Qué tal amigos? Yo soy Ralf Hussmann y la tarde de hoy me encuentro en el Weissensi uno de los lugares predilectos para practicar el patinaje sobre hielo yo diría la capital aquí en Austria del patinaje como saben desde hace un par de meses estoy haciendo un tour por estos rumbos bastante fríos, bastante helados miren este lago que por cierto tiene una historia muy peculiar casi todo el año es un lago turístico, un lago calientito donde puedes nadar pues donde puedes echar ahí tu miadita, ¿por qué no? pero en invierno se convierte en la pista predilecta para los austríacos para practicar el patinaje sobre hielo vamos a ver cómo está el sabor aquí del patinaje sobre hielo encuentro con mis amigos... Jan y... Lena ellos son la pareja del año aquí en Carinthia y casualmente me los encontré aquí patinando les voy a preguntar en la lengua nativa ¿por qué vienen aquí? ¿por qué vienen aquí? ¿por qué vienen aquí para el agua? porque es maravilloso y el agua es maravilloso y hay mucha naturaleza y es una gran agua agua acá wow i already have been here a lot of times since i was 5 years old no even younger so a lot of times, yeah as a kid i was quite often here but now not that often anymore the first time since yeers ser gut my friends A mi derecha están los Alpes, los Alpes que también son parte de Austria, o sea, todos se van con la finta de que los Alpes suizos y que es caro ir a conocer los Alpes, pues fíjense que no, porque en Austria tú también puedes practicar el famoso esquí. ¿Qué piensas de encontrar una bomba mexicana en la capital de la escena de ice? Oh, el ice está ya se metiendo. ¿Se metiendo? Sí, porque estás aquí. Ok. Muy bien, mis amigos. Vamos a buscar a alguien que sepa qué pasa con este lago todos los años, porque de verdad la historia de este lago es muy especial. El señor Mijaíl nos va a contar un poquito acerca de la historia del Baisensee. El Baisensee está 930 m sobre la meresidad. El es un maravilloso un maravilloso albado y el invadido del Bada del Bado del Bado y el el maravilloso. La Bada del Bado del Bado del Bado del Bado, una bada del Bado del Bado, un maravilloso albado, una lago de la calca de la Federación. El bado del Bado del Bado y el maravilloso, una, otra, 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 otra. Es un lugar de juego de la naturaleza, para los jóvenes y los jóvenes. Es difícil aguantar el frío, pero vale la pena, ¿saben? Vale la pena aprender a patinar a los 25 años, es todo un reto, pero bueno, vamos a echarle ganas. Les voy a preguntar si se han dado sus madrazos. No, 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 estoy tan bien en eso. Yeah, just try and not being scared to fall down, because at first it's connected to Spain, but then you're going to have a lot of fun. Pues vamos a seguir dándonos nuestros madrazos, como ya escucharon, está muy chingón practicar el ice skating. Y pues bueno, con una temperatura de menos 2 grados, a mí solo me queda ir por una chelita, aunque me van a decir que estoy loco, pero pues soy mexicano. Y nosotros, pues por naturaleza somos exóticos. Champs del patinaje, yo soy Ralf Guzman. Y pues recuerden seguirle dando un me gusta, porque con un me gusta tú me ayudas a seguir conociendo lugares como este. Y a fin de cuentas, pues yo te acerco a lugares con tanta calidad humana. Ustedes ya vieron, la gente de Austria es de lo mejor que hay en este mundo. Tienen costumbres, la verdad, loquísimas, que seguimos descubriendo. Pues esta bomba mexicana se va a otro lugar. Un placer llevarles emociones como las de hoy. Y no se olviden seguirnos en el Twitter, arroba Ralf Guzman. Y aquí en Austria, nosotros seguimos informándoles cómo está la vida por estas altitudes. Y aquí en Austria, nosotros seguimos informándoles cómo está la vida por estas altitudes. Y aquí en Austria, nosotros seguimos informándoles cómo está la vida por estas altitudes. Y aquí en Austria, nosotros seguimos informándoles cómo está la vida por estas altitudes. Y aquí en Austria, nosotros seguimos informándoles cómo está la vida por estas altitudes.